Hola chicos y chicas de youtube, estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y esta vez en mis vídeos y voy a hacer de foxica, como que está hablando la madre o quien sea, vale? pero si no me sale la voz, no importa es la primera salida que hice, así que vamos a comenzar mmm, ah, que pasa, iría a ver mmm, déjame mmm 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 Perdón No, Ángel, ayúdame 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 Mira No, Ángel No, Ángel, ayúdame No, Ángel, ayúdame No, Ángel, ayúdame No, Ángel No, Ángel No, Ángel No, Ángel No, Ángel No, no, no No, no, no No, Ángel Econ No, Ángel No No, Ángel enterrar este dolor quiero que mi corazón te olvide quiero ser como tú quiero ser yo la fuerte solo te he pedido al cambio tu sinceridad quiero que el amor al fin conteste porque siempre soy yo la de la mala suerte ok eso es todo por hoy y vamos a ver un foto un foto eeeem si que se ve esto se me hizo 84 videos what the fuck no mames no ustedes ven este video es un es un crack bueno quiero que se vean en el canal de Lisandra Borrallo y Valentina Hernández entonces tiene un video pero ya va mejorando vale quiero que se vean en el canal del Gamer Pro que hay un video en el que me controlean que se vean en el canal para el canal y esto no está leyendo asesino me dije asesinar ¿qué? o estoy hablando ¿te hemos bajado? no me traigo Le voy a... Ay, Dios mío, Dios mío Me reí de su cara, perdón Ay, le voy a la quesita No, pero casi la voy, en serio ¿Qué? ¿Estás loco? La suicidada Estoy comiendo gente ¿Qué? 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 Bueno, ese es un canal Ese es uno De su vídeo conmigo Y este es el otro Que no se escuche ni Nada De nada De hecho no se escuche nada Y bueno Ese es mi casa De mi amiga Y ese es otro caso De mi amiga Y todo esto Son sus Vídeos Bueno Bueno Se suscriban a ese canal Por favor Que se suscriban al canal De Chidas Roblius Robi Chumino No Y no me acuerdo ¿Qué más? Ah Afu 928 Y todo eso Vamos a ver Otro vídeo Como A ver Este lo grabé Como Movil Y bueno Este es mi canal Ah Y feliz año nuevo Para todos Y díganme en los comentarios Que les trajo Papa Noel Chau chiii Nos vemos Chau 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 Chau